Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta tarde. Cuando llegué a este país hace 33 años, ya era viejo, así que tengo como 11, como 100 años ahora, pero me mantengo muy bien. Cuando llegué a este país no sabía una palabra de inglés, así que cuando la gente me decía, ¿Cómo estás? Yo respondía, gracias. Vine a los 18 años y no sabía nada, así que cuando la gente me decía, ¿De dónde estás? Yo decía, 18. Era un desastre, realmente era un desastre. Pero el Señor, el Señor ha estado conmigo todo este tiempo. Y me ha ayudado en cada una de mis circunstancias difíciles y fáciles también. Y yo sé que el Señor nos ayuda a todos nosotros a encarar los problemas y los desafíos que tengamos todos los días. Sé que el Señor nos ayudará a hacer todo lo que sea necesario para responderle a Él, a Su Espíritu, para ser el tipo de persona que Él quiere que seamos. Así que en esta mañana quisiera yo hablar acerca de lo que dice el Rey Salomón, dame tu corazón. Pero oremos primeramente. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar a Ti juntos adorándote. Y te pedimos, Señor, que Tú estés con nosotros. Que nos ayudes a entender Tu voluntad. Que nos ayudes a entender Tus propósitos por medio de la Biblia. Y que Tu Espíritu Santo esté con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En el año 2006, la encuesta Gallup reconoció que por 50 años, uno de los personajes más admirados en el mundo era Billy Graham. Imagínense, 50 años. El hombre tiene 88, 89 años hoy día. Solo dos años, desde que comenzó la encuesta en el año 1955, solo dos años, él no estuvo como una de las personas más admiradas del mundo. Una de las 10 personas más admiradas del mundo. Y eso se habla de un pastor, de un religioso, de alguien que conoce a la verdad, de alguien que conoce a Dios. Hay muchos otros personajes que también logran estar en ese número de 10 de los mejores. Hay otros, por ejemplo, Jimmy Carter. Él apareció 55 veces. O Nelson Mandela, unas 15 veces. Así que no es fácil llegar a ese nivel. Pero Billy Graham lo logró porque Billy Graham lo conoce no solo por ser un buen evangelista, sino por su carácter. Eso es lo que distingue a Billy Graham. Hace unas semanas atrás estaba en New Orleans hablando por última vez. Es muy posible que eso lo dejó intimar él mismo. Dijo, seguramente es la última vez que voy a estar en público. 89 años tiene ahora. Y ¿sabe lo que hizo? Estaba en un estadio de béisbol. Y entonces dijo al final, dice, hagamos una cosa que yo quise hacer desde 1954. La última vez que predicó allí una campaña con respecto a la ciudad en forma total. Dice, en 1954 yo fallé de hacer una cosa que quiero hacerla ahora. Sígueme. Y se bajó del podio y miles y miles lo siguieron y fueron caminando hasta Bourbon Street. El centro, la meca del pecado en New Orleans. Y allí estuvieron testificando y hablando con gente y predicando y orando con la gente. E impactó. Eso fue en todas las noticias. Impactó en forma tremenda. Pero al hombre se lo admira por su carácter. Porque se dice, por ejemplo, que a la gente se la emplea por su habilidad. Pero a la gente se la echa, se la despide por su carácter. Y es así. Eso es lo que endura. Eso es lo que vale. Eso es lo que permanece. Eso es lo que la gente en el mundo mismo critica acerca de los religiosos o acerca de los políticos. Ted Haggard, hace un par de años, era un gran predicador. Pero se lo encontró con relaciones inapropiadas con otro hombre, homosexuales. En el caso de Bill Clinton, un famoso, también tuvo muchos problemas. ¿Cuál? Era un político sumamente inteligente. Pero el problema era la falta de carácter. Existe mucho más pecado debajo de la superficie de lo que se percibe, hermanos. Y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Porque cuando venimos a la iglesia, cuando nos aparecemos con la gente, cuando estamos en ministerios, nosotros nos presentamos mejor. Estamos bien. Bien, lo mejor que tenemos lo ponemos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nadie te está observando? ¿Qué es lo que pasa cuando nadie te puede recriminar? ¿Qué es lo que pasa cuando nadie te podrá descubrir lo que estás haciendo? Esa era, esa es la persona que tú eres realmente. Esa es la persona que yo soy cuando nadie lo ve. Eso es lo que se llama el carácter. El rey Salomón habló mucho de eso y escribió mucho de eso en el Eclesiastes y en el libro de los Proverbios. Si tienen el libro, la Biblia, por favor, ábranla en Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23. No vamos a leer todo el capítulo en esta tarde, pero quisiera que notaran, este es un proverbio, muchos otros son parecidos. O sea, es un proverbio que habla acerca de qué tipo de persona realmente eres. Porque, ¿por qué hablamos de eso? Porque si vamos a ser la sal del mundo, no lo vamos a ser porque vamos a tener habilidades inusuales. Porque vamos a tener un entrenamiento espectacular. Porque vamos a tener una inteligencia súper dotada. Porque si vamos a ser la sal del mundo, es porque vamos a tener un carácter que es distinto al mundo. Y por eso es que tenemos que salir del mundo, para entrar en el mundo y cambiarlo. Y entonces se nos dice aquí en el Proverbios 23, comienza, por ejemplo, diciendo Cuanto te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta. Miren que de forma dramática que lo dice el rey Salomón. Si tienes gran apetito, no codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. O sea, comienza con algo bien básico. Si no tenemos, si no podemos decir no al impulso tan básico que es comer lo que queremos comer, cuando queremos comerlo, dice, pon cuchillo, dice, tienes problemas ya, ya estás metido en problemas. Tanto es así que el resto del capítulo nos habla acerca de eso. Y nos hace recordar que realmente hay otras cosas que son más importantes. Yo he parafraseado el capítulo entero y esto es lo que dice. Por ejemplo, en primer lugar, digamos de qué estamos hablando. Si nuestra relación con Dios no es de todo corazón, de todo corazón, no es una relación genuina. Si nuestra relación con Dios no es de todo corazón, no es una relación genuina. Entonces, Proverbio 23, los primeros versículos. El apetito te causará grandes problemas sociales. Descártalo. O sea, tienes que batallar con eso. Tienes que tener la victoria con eso. El capítulo, el versículo 4 al 5, matarse para ser rico no tiene sentido. Dice, quieres ser rico, quieres avanzar. Dice, eso no te va a favorecer en nada. No tiene sentido, dice. El capítulo, el versículo 6 al 8, el asociarse con gente egoísta te afectará como si fuera comida envenenada. Imagínate, te asocias con gente egoísta. Vas a tener muchos problemas. Te estás matando a ti mismo. Eso es lo que está recomendando. En Proverbios 23, versículo 9, dice. Los necios, los tontos, no escuchan. No estás dispuesto. Saben todo. Saben todo. Nadie les puede decir nada. Y dice, los necios son los que no escuchan. El versículo 10 y el 11. No te aproveches de los débiles. ¿Por qué? Porque Dios está de su lado. Así que no te aproveches de ellos porque vas a tener problemas con Dios mismo. En versículo 12, aplica tu corazón a la disciplina y a la enseñanza. Y notemos así que la palabra corazón, típicamente en la mentalidad hebrea, es la palabra que significa no solamente el centro, el trono de las emociones, sino también de la voluntad. O sea, del querer hacer lo que uno quiere hacer. Cuando habla el salmista, cuando habla el rey Salomón del corazón, en general está hablando de tu voluntad, de tus ganas de hacer lo que quieres hacer. Así que cuando dice, aplica tu corazón, está diciendo, aplica tu voluntad. Aplica tu voluntad a la disciplina y a la enseñanza. Así que, sí, lo que les dan diciendo los padres realmente vale la pena, ¿verdad? El versículo 13 y 14. Disciplina a tus hijos y así serán salvos. Disciplina a tus hijos y así serán salvos. El versículo 15 y 16. Nada dará tanta alegría al corazón de un padre como tener hijos sabios. Y eso es cierto, eso es muy cierto. El versículo 17 y 18. Si haces lo que Dios desea y no envidias a los pecadores, tendrás un futuro luminoso. Eso es lo que dice en esencia el versículo 17 y el 18. El 19 y el 21. Sé sabio y evita la compañía de bebedores y comilones. De bebedores y comilones. Sé sabio y evita esa compañía. Claro, es claro. No tenemos que esperar a nuestra época para encontrar gente que toma, para encontrar gente que bebe, que encontrar gente que disfruta, digamos que está esclava a adicciones. Eso existió desde que el hombre pecó, desde un principio, porque es la naturaleza humana. Entonces siempre tenemos esas recomendaciones de la palabra. Escucha a tus padres, versículo 22, 23. Escucha a tus padres, aunque sean ancianos. O sea, a los 18 años no paras de escuchar a los padres. Aunque sean ancianos, dice la palabra, porque compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. El versículo 24 y 25. El hijo sabio hará felices a sus padres. El versículo 26 al 28, que es el centro de lo que queremos hablar, el mello mismo. Dame, dice Dios, o sea, dale a Dios. Dame tu corazón, tu voluntad. Mirando por mis caminos y así evitarás el sexo ilícito. Ah, ese es el contexto. El darle el corazón a Dios tiene que ver con ese problema. El problema de entregarse uno a otra persona cuando no corresponde. O a otro hábito cuando no corresponde. Y al final, los últimos versículos hablan de el beber y dice, evita el alcohol porque si no te causará la ruina. Algo muy práctico. Y yo sé que algunos estaban pensando, pastor, pero esto ya lo sabemos. No estamos en relaciones ilícitas con gente. No bebemos, no tomamos drogas. Pero, ¿qué es lo que hacemos que responde a las mismas inclinaciones humanas? Eso es el problema. Porque no es sencillamente de ser una persona sumamente pecaminosa o ser una persona que está metida en el mundo. Sino que seguir, si seguimos las mismas inclinaciones, aunque el pecado no sea tan notable o tan miserable o tan abarcante. El problema es el mismo. ¿Y qué es lo que dice Dios al respecto? Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Los alemanes usan esta palabra que es una palabra muy buena, verboten, prohibido. Prohibido. Hace poco salió un informe que lo que paga las cuentas en internet que todos nosotros usamos, incluso nuestros trabajos, es la pornografía. La pornografía es una industria tan abarcante, tan millonaria, multimillonaria, que eso es lo que paga todo. Así que, en muchos aspectos, aspectos de negocio, a la gente no le interesa sacar la pornografía de internet. ¿Por qué? Porque provee unos servicios que todo el mundo necesita. O sea, el internet, el uso del internet. Pero es notable que cada vez, cada mes más, hay más adictos al internet. Y saben ustedes que hay otras, hay un estudio que está saliendo, saliendo a relucir ahora, que entre los más adictos a la pornografía, son gente religiosa, entre ellos pastores. ¿Saben por qué? No se sabe exactamente todavía, pero algunos vestigios, algunas evidencias están saliendo a relucir. En parte, porque es parte de la misma zona en el cerebro que se utiliza para adorar. O sea, es una respuesta emotiva, de acercamiento. Entonces, el internet, el abuso sexual, todas esas cosas, afecta a la misma zona de la mente. Entonces, las recomendaciones del rey Salomón son más apropiadas aún hoy que hace 100 años atrás. ¿Qué hace 100 años atrás? El rey Salomón tuvo ese problema. Tuvo tantas mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, imagínense. Y estaba metiéndose cada vez en el mundo, cada vez más. Y eso es que lo que le hizo prácticamente perder su salvación, le causó la pérdida de su familia. Sus hijos perdieron la herencia del reino. Y todo eso está muy bien documentado. ¿Por qué? Porque él se metió con estas damas y ellas tenían una manera de pensar y una manera de adorar que era totalmente distinta. Y por ahí viene. Ustedes han escuchado, nosotros todos hemos escuchado ese refrán en inglés. Es decir, la manera de afectar al hombre es por medio de su estómago. Es exacto. O sea, los sentimientos, las emociones. Y ahora yo digo, bueno, algún hombre aquí, algún, diga, bueno, yo soy bien macho. Yo no me emociono. No me emociono. Bueno, estudios han demostrado que los hombres se emocionan más que las mujeres. Y si no, si no, ve lo que pasa en los partidos de fútbol o de béisbol o de soccer. ¿Quiénes son los que están emocionados? Y emocionados con todo. Así que sí que es un problema. Es un problema grande. Así que el internet, el sexo, el alcohol, las drogas, todo eso es lo que el diablo nos propone ahora mismo. Pero la pregunta que tenemos hoy es, ¿qué es lo que está detrás de eso que causa a gente religiosa, a gente que está de acuerdo con Dios, a hacerlos, a cometer los mismos errores, excepto que no sean tan, tan obvios, tan obvios? Bueno, comencemos a estudiar esto un poco. El pastor Bohr nos dio una lección anoche acerca de la caída y cómo es que Eva fue engañada. Todo comenzó allí. Todo comenzó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, cuando Eva dijo sí al diablo, lo que hizo era mucho peor que sencillamente desobedecer a Dios. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que se transcribió es una transacción que nunca se pudo remediar. ¿Cuál es la transacción? Ella voluntariamente le dijo sí a una alternativa de Dios. Así que sometió su voluntad. Ella no sabía que estaba haciendo eso. Sometió su voluntad, su capacidad de decidir al diablo. Imagínense, hermanos. Y eso es algo sumamente, sumamente, profundamente importante de entender. No solo le dijo sí y dijo, bueno, otros días no te dijo sí. Desde ahí en adelante no pudo decir no. Por eso es que nosotros somos pecadores. Por dos razones. Somos pecadores porque elegimos pecar día tras día por los pecados específicos y además porque tenemos una herencia pecaminosa. O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa. Algo que es imposible dominar por nuestros esfuerzos. No podemos decir, ¿cuántas veces, hermanos? Cada uno de nosotros tenemos historias que estamos enfrentados a alguna tentación, ¿verdad? Y sabemos intelectualmente que no, que no, que no debemos hacer eso. Y lo sabemos y lo vemos venir, ¿verdad? Y queremos evitarlo y además de eso, y lo hacemos. Y lo hacemos y después estamos apenados y arrepentidos y compungidos. Pero de todas maneras lo hacemos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque tenemos esa naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que Eva la entregó en las manos de Santanás desde un principio. Pero Dios, en su gran amor, vino e inmediatamente puso un buffer. Puso algo entre medio porque sabía que era imposible para ellos sobrevivir. Y eso es lo que les dijo. Les dijo en Génesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y tu mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la raza humana. Por supuesto, estaba hablando de la enemistad que causaría Jesucristo. Pero inmediatamente eso significaba una enemistad natural. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Realmente lo que dijo es, voy a proveerte con alguna solución temporaria. La solución temporaria es que voy a hacer que haya una distancia entre tú y el diablo para que tengas la oportunidad de pedirme ayuda a mí. Porque si no hago esto, ni siquiera vas a tener la oportunidad de pedirme ayuda. Imagínense, es cierto, ¿verdad? Muchas veces cuando cometemos pecados que sabemos no tenemos que cometer, ¿verdad? Nos sentimos totalmente sin poder de resistirlo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que, a eso se refería el Señor cuando le dijo, le pondré enemistad entre tú, entre tu raza, la raza humana, y entre el diablo. ¿De qué se trataba? Bueno, comenzamos a pensar que la voluntad, la voluntad, que es lo que entregó a nuestros padres primeros, entregaron a Dios, la voluntad es el problema. Porque, ¿cuál es la voluntad nuestra? La voluntad se puede ver como si fueran las llaves. Es la llave de nuestra vida. Es la llave de nuestra vida. Con las llaves abrimos las puertas de la casa, con las llaves nos podemos manejar, con las llaves entramos en las oficinas o en nuestro trabajo. Sin las llaves no podemos entrar a otro lado, ¿verdad? Con las llaves. Estas son las llaves. Es la clave del triunfo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que las llaves se las hemos entregado a Satanás. Y Satanás tiene las llaves de mi casa. Tiene las llaves de mi corazón. ¡Satanás tiene esas llaves! ¿Cómo puedo yo, cómo puedo yo ser victorioso si Satanás tiene esas llaves? Bueno, hermanos, lo bueno es que estamos estudiando la palabra. Y con la palabra sabremos cuál es la respuesta. ¿Cómo podemos hacer? Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente. ¿Por qué no hago? Esto es lo que dice Pablo. Cuando Pablo lo reconoció, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago cada vez que vemos. Cada uno de nosotros hemos visto, ya hemos comido, estamos bien, ya, rechochos, ¿no? Bien comidos, ¿no? Y hay un pedazo ahí de pizza que nos está diciendo, cómeme, cómeme, cómeme. O es helado, ¿verdad? O es spaghetti o lo que sea. Ahí está solito ahí. ¿No? Chocolate. Y nos mira y dice, aquí estoy, ¿no? Y nosotros porque, por miramiento, para que no, no, no se sientan mal, lo comemos, ¿verdad? ¿Cómo es que hacemos eso? Cuando sabemos, intelectualmente, oh, no, si no tengo que comer, no sé. ¿Cómo es que no podemos resistir? Bueno, Pablo lo dijo claramente, y Pablo lo dijo porque él tenía su experiencia. Por eso dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. ¿Es cierto o no? No lo quieren admitir. Tres personas admitieron. Pero es cierto, ¿verdad? Es cierto. Eso es lo que nos pasa. Y continúa diciendo Pablo, dice, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Dios, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Capaz que no es la bebida. Pero eso es una cosa muy notable. Quizás algunos han visto amigos o ex amigos, antes de tener una experiencia cristiana. Todos hemos visto. Yo viajo mucho ahora. Y sabes que viajo, porque viajo mucho, viajo mucho en primera clase. Y he notado que la gente que está, no porque pago, no lo pago, porque no tengo dinero para eso. Pero ahí me ponen. Y yo digo, bueno, está bien. Pero lo que he notado que la gente que sí paga, es una gente que tiene mucho. El otro día estaba sentado al lado de una persona que tiene, iba a la India y tiene 10.000 personas bajo su mando. 10.000 personas, así que es, ¿no? Pero lo que he notado que esta gente bebe, bebe, todos beben. Y para cuando, si es un vuelo de tres o cuatro horas o más, si es transatlántico, salen todos borrachos. Y estas son gente, gente educada, gente poderosa, gente influenciable, gente que realmente manda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el beber es un síntoma de que las cosas internamente no están funcionando bien. Es un medicamento. Es el olvidar lo que está pasando. El sexo es tratar de controlar algo. El beber es tratar de olvidar lo que no se puede controlar. Y hay muchas otras representaciones que significan lo mismo. Por eso Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. O sea, ahí está la clave. La clave es Jesucristo Señor nuestro. Pero no nos dice exactamente cómo. ¿Cómo es Jesucristo la clave? ¿De qué manera entonces podemos darle a Jesucristo el control de nuestra voluntad para tener victoria sobre aquello que normalmente es imposible ser victorioso? Noten ustedes esta cita de la hermana White. Lo voy a leer todo en su totalidad y síganlo si es posible. Esta voluntad, dice la hermana White, que constituye un factor tan importante en el carácter del hombre, fue entregada en ocasión de la caída al poder de Satanás. Eso lo hemos dicho, ¿verdad? Y desde entonces, él ha estado, él, Satanás, ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer su beneplácito. O sea, su voluntad. En otras palabras, yo le entregué las llaves y él hace lo que quiere conmigo. Eso es lo que dice ella. Pero para la completa miseria y ruina del hombre. Sigamos. Pero el infinito sacrificio de Dios al dar a Jesús, su amado Hijo, para que fuese sacrificado por el pecado, le permite decir, ¡ah! Ahí está. Le permite decir sin violar ningún principio de su gobierno, ¡sométete a mí! Eso es lo que dice el Señor a nosotros cuando estamos bajo la tentación. Sométete a mí, dame esa voluntad, sustráela, o sea, tómala del dominio de Satanás y yo tomaré posesión de ella. Y uno dice, ¡ah! Yo no sabía que podía tomarla de vuelta de Satanás. Pues sí, pues sí. Y dije, pero yo no tengo poder. No tienes que tener poder. Lo único que tienes que tener es la autoridad de la palabra. Y la palabra dice que tú puedes tomarla de vuelta. ¿Por qué? Porque no es de él. No es de Satanás. Es tuya. Él te la ha robado. Él te la ha usurpado y te ha hecho creer que así eres tú y que no tienes solución. Entonces dice, tómala, dice Dios, tómala de vuelta. Entonces, dice, y yo tomaré posesión de ella, dice Jesús. Entonces yo puedo obrar en ti, dice Jesús, el querer y hacer según mi voluntad. O sea, ¿cuál es la transacción? En primer lugar, Satanás tiene mis llaves, mi voluntad, porque yo se las di. Yo tengo que decirle, dámelas de vuelta, porque se las quiero dar a otra persona. ¿No? A esa otra persona es Dios mismo, a Jesucristo. Si yo se las quiero dar a él, porque en parte, porque si yo me las quedo conmigo, ¿qué pasa? El diablo me las saca de vuelta. ¿Ya? Ya lo he hecho muchas veces, ¿verdad? Así que en cuanto la tenga, tengo que dársela inmediatamente a Jesucristo. Así es, vamos a ilustrarlo. Aquí estamos, confungidos, ¿verdad? Confungidos. Pero el Señor dice, dale, dile al diablo, dámelas, dame mi voluntad, dame las llaves, dámelas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que el diablo está obligado a entregártelas. ¿Por qué? ¿Porque tú tienes poder sobre el diablo? No, no tienes poder sobre el diablo. Pero Dios sí tiene poder sobre el diablo. Y cuando tú le dices al diablo, dámelas, te lo estoy diciendo bajo la autoridad del Señor Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Pero, y bueno, ahí está. Él no se resiste. Él no se resiste a Dios porque sabe el poder de Dios. Lo conoce a Dios mejor de lo que lo conocemos tú y yo. Si Satanás se rehúsa, dice, y si Satanás se rehúsa, todo eso es parte de la fe. O sea, no lo vemos, no vemos esas llaves, ¿verdad? No hablamos con el diablo en forma, una conversación, ¿verdad? Todo eso es parte de la fe. Es parte de ver si creemos realmente lo que dice la palabra. Y si se rehúsa, mira lo que dice. En inglés le podemos decir, you heard the man. En otras palabras, Dios mismo, Jesucristo, le dice al diablo, eh, hágalo, hazlo, porque ya te lo dijo y yo estoy detrás de él. Yo estoy de su lado. Así que mejor que lo hagas. Y así es, así es. Entonces, eso es logrado de esa maneta. Vuestro adversario, Pedro dijo, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistid, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. Ese es el problema, hermanos. Nosotros estamos totalmente inhibidos por el diablo. No quiero, no quiero promover la idea de que nosotros tenemos que pelear con el diablo. No peleemos con el diablo. Ni se nos ocurra pelear con el diablo. Ni se nos ocurra desafiar al diablo. Ni se nos ocurra meternos en conversaciones con él. No, eso está muy claro. Pero lo que tenemos que comprender es que el diablo ya no tiene poder. Pero él, como es un gran mentiroso, nos ha hecho creer a todos nosotros que sí tiene poder. Y que el poder es el mismo, es el equivalente al rugido del león. ¿Cuándo es que el león ruge? El león no ruge cuando te está comiendo. El león no ruge cuando te está acechando, ¿verdad? El león está bien calladito cuando está tratando de acechar una cebra, ¿verdad? El león solo ruge cuando ha perdido su presa, cuando se le escapó. O ruge de bronca, como decimos en Argentina. Ruge de enojo. O cuando no tiene nada que hacer y quiere decirle al reino animal, yo soy acá el que manda, y entonces ruge. Y cuando ruge el león, todo el mundo tiembla. Pero el león ruge cuando no puede hacer nada. El león ruge cuando ya no te puede dañar. Y Dios mismo dijo, el problema es que Satanás es un león rugiente. Él no te puede afectar, pero te está haciendo creer que tú estás en sus manos y que no puedes hacer nada. Y eso es lo que pasa. ¿Has visto algunas veces eso en Discovery Channel o en algunas cosas en televisión? Cuando los leones están atrás de las acechas, ¿no? Y de pronto, y corren, y corren, y van de vuelta. Hasta que medio se cansan y ya se abandonan. Como diciendo, me va a comer, me va a comer. Y listo. Y se abandonan. Eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Pero lo que no sabemos es que Él no nos está acechando. Está rugiendo solamente. ¿Por qué? Porque ya al león le han sacado las uñas y le han sacado los dientes. Entonces, mírense, miren, miren el león ese, miren los dientes. ¡Uh! Desaparecieron. Así que lo único que le queda es el rugido. ¿Por qué? Porque el Señor Dios lo ha hecho al diablo totalmente inoperante en la cruz. Él ha demostrado de que todas las mentiras del diablo han sido nada más que mentiras. Y entonces el diablo aún más, por eso es que nos dice, se nos dice en Apocalipsis 12, que el diablo está enojadísimo con nosotros, con muchos deseos de asustarnos. ¿Por qué? Porque lo único que le queda es el rugido. Es lo único que le queda. Pero no te asustes, no te asustes. Porque con Dios todo es posible, ¿sí? Con Dios todo es posible. No sólo los pecados grandísimos que, de los cuales no eres tentado. Con Dios todo es posible. Sobre todo los pecados que son un gran desafío para ti. ¿Han notado que el diablo no se maneja? A veces pensamos que el diablo utiliza 789 tentaciones distintas para hacernos caer. No. No. Después de unos años, él ya se da cuenta de nuestras falencias naturales. ¿Verdad? Y lo único que necesita es dos o tres o cuatro tipos de tentaciones. Y listo. El resto. Dice, no tengo tiempo para eso. Pero en esto, yo sé que yo puedo triunfar en esto. Entonces, se sigo acechando y acechando en eso. En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Es como un boxeador. Dos boxeadores. Que se están dando piñas en la cabeza. Cuando uno muestra la sangre, ¿qué es lo que pasa? El estilo, la manera de boxear del otro cambia. ¿Qué es lo que pasa? Lógico. Le da a la herida. Le da a la herida. Le da. Eso es el propósito absoluto. ¿Por qué? Porque ese es el lugar más débil. Y así funciona el diablo. El diablo dice, ¿qué es lo que puedo hacer para Ron Clousey en esta mañana que no he hecho antes? No, no, dice, no tienes tiempo para hacer eso. El diablo no es súper poderoso. El diablo no está presente en todos lados. El diablo no es el Espíritu Santo. El diablo tiene que menguar sus sistemas, sus equipos, su gente. De tal manera para ser lo más eficiente posible. Entonces, lo que dice es, ¿qué es lo que ha funcionado bien en el pasado? Eso es lo que voy a hacer con él hoy día. Y así funciona. Por eso está que tú conoces. Cuanto más viejos somos, y me incluyo a mí mismo. Cuanto más edad tenemos, más sabemos que hay ciertas cosas que realmente son grandes debilidades. Y esas son las cosas que el diablo nos da, una tras otra. Pero eso mismo, eso mismo, podemos tener victoria al respecto. Notemos lo que dice la hermana White, una cita más. No desea Dios, dice ella, que se anule nuestra voluntad. No desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque solamente mediante su ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. Debemos entregar nuestra voluntad a Él, para que podamos recibirla de vuelta, purificada y refinada. Así que el Señor dice, mira, sácala, demanda la devuelta de diablo, dámela a mí y yo te la doy de vuelta. Pero al dártela de vuelta, yo te la doy refinada y purificada, de otra manera. Y dice, pero esto parece que todo es tan esotérico, es tan teórico. No, esto forma parte de lo que significa vivir por la fe. Realmente creer que es así y funcionar de esa manera, dice la hermana White. Y tan unida en simpatía con el ser divino que Él pueda derramar por nuestro medio los raudales de su amor y su poder. Por amarga y dolorosa que parezca esta entrega, porque a veces es así, a veces es amarga y dolorosa, a veces nos cuesta dar la voluntad a Dios, ¿verdad? Amarga y dolorosa que parezca esta entrega al corazón voluntarioso y extraviado, aún así nos dice, mejor te es. Y es así, hermanos. Yo estoy haciendo investigaciones esta semana, toda esta semana, y es algo difícil para mí. Porque tengo tanto trabajo que es muy fácil con el internet distraerme y enfocarme en otras cosas. Además que tengo una falencia grande, a mí me gusta seguir como está pasando los grandes clubes de soccer. Y entonces ahí lo tengo, ahí, ahí está ahí, me lleva medio segundo distraerme y meterme en eso, ¿no? Hace unos tres días dije, Señor, yo no puedo, yo no puedo resistir esa tentación. Realmente no lo puedo, porque tengo mucha evidencia al respecto. Lo hago vez tras vez. Así que yo te voy a entregar mi vida a ti, yo, tú toma posesión de mi voluntad, porque yo no lo puedo hacer, yo no puedo hacerlo. ¿Y saben lo que pasó? Hora tras hora, tras hora, tras hora, tras hora. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba la tentación inmediata. No era una tentación maldita, era una tentación, es una cosa buena, pero era una distracción. Ahí estaba, y no pasó nada. Sigue estudiando, pero tenía que hacerlo varias veces, varias veces durante ese momento. Yo te entrego, Señor, yo te entrego, Señor, te entrego mi voluntad, te entrego mi vida a ti. ¿Y sabes lo que pasó? Ocho horas pasaron y nunca chequeé lo que dice CNN o Internet, esto, aquello, lo que, o aquello. Algo que, normalmente, es imposible para mí, yo no lo puedo hacer, pero Dios puede hacerlo. Dios lo puede hacer. Él realmente, si somos eso, realmente lo hace porque Él es fiel a su palabra misma. Dame, hijo mío, dame, hijo mía, dice el Señor, dame tu corazón. Dame tu corazón, dame tu corazón, porque en eso está todo. Si le damos el corazón, la voluntad, está todo en eso. Dame tu corazón, dice. Y entonces, al darle las llaves al Señor, te lo devolveré purificado y refinado, de tal manera de que no tengas este tipo de tentaciones. Y cada vez que le damos más, la voluntad, nuestra voluntad con respecto a esta tentación o aquella tentación, lo que pasa es que la tentación se amengua, se hace menor, se hace menor, se hace menor. Oh, capaz que lleva varios años, pero no hay problema porque el Señor te va a aceptar tu voluntad todas las veces que la ofrezcas. Todas las veces que la ofrezcas. Así que el principio es esta tarde, es si nuestra relación con Dios no es de todo corazón, no es una relación genuina. Pero si nuestra relación con Dios es de todo corazón, o sea, nuestra voluntad, que es el corazón que está latiendo, digamos. Si nuestra voluntad está en las manos de Dios, todo va a ser genuino, todo va a funcionar, todo va a caminar, todo lo va a hacer. ¿Por qué? No porque tengamos más poder, no porque seamos más inteligentes, no porque hemos aprendido algunas cosas, sino porque Dios está en control. Y cuando Dios está en control, hermanos, ahí tenemos paz, eso es lo que dice Pablo. Ahí es que tenemos paz absoluta, una paz que no se puede entender, que no se puede comprender. Ahí es cuando podemos, vemos que vamos de éxito a éxito, que las cosas están funcionando en forma natural. ¿Por qué? Porque yo no estoy en control de mi voluntad, sino que Dios mismo ya ha tomado control de su voluntad. Resumemos entonces. En primer lugar, quizás algunos quieran tomar algunas notas. Satanás controla nuestra voluntad, aunque no se la hayamos dado conscientemente. No es que nos despertamos en la mañana, le decimos a Satanás, mira, toma mi voluntad hoy. No, no hacemos eso. Él la arrebata, él se apropia de esa voluntad en forma natural. En segundo lugar, es por eso que a menudo hacemos lo que no queremos y viceversa. Lo que queremos hacer no lo hacemos, lo que no queremos hacer sí lo hacemos. En tercer lugar, rescata tu voluntad de las manos de Satanás. Esa autoridad te fue dada en el Edén. Esa autoridad nos fue dada desde el principio. Por eso es que, Señor, inmediatamente cuando Adán y Eva cayeron, inmediatamente intercedieron. Intercedió Dios sabiendo que de alguna manera tenía que ayudarlos, porque si no iba a ser totalmente insoportable. No había ninguna esperanza al respecto. En cuarto lugar, cuando la consigas, cuando la consigas tu voluntad, cuando la consigas de vuelta, no te la quedes. No te la quedes. No pretendas que puedas hacer algo con tu voluntad, porque no puedes. Porque ya lo has demostrado, ya lo hemos todos demostrado. No te la quedes, sino porque no sabes cómo usarla. Entrégansela inmediatamente a Jesús. Entrégansela inmediatamente a Jesús. Dale tu voluntad. Dale tu voluntad. En sexto lugar, Jesús te la devolverá refinada y en armonía con su voluntad. Refinada y en armonía con su voluntad. Y si piensas que la estás perdiendo, pues nuevamente, tómala y dádsela al Señor. Hazlo todas las veces que sea necesario. Y en último lugar, cuanto menos controles tu voluntad y cuanto más lo haga Jesús, tanto más llegarás a ser semejante a Él. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos ser semejante al Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarte a ti mi voluntad en estos momentos, ahora mismo? Entregártelo por fe, yo te entrego mi voluntad. ¿Cuántos de nosotros queremos decidir esta tarde, decir, Señor, yo quiero hacerlo eso en forma continua, en forma pareja, quiero hacerlo todos los días. Ayúdame a recordar lo que tengo que hacer, de entregar mi voluntad a ti todos los días. ¿Cuántos estamos dispuestos de decir eso en este día? Sabiendo que el Señor entonces nos va a dar victoria, nos da principios. ¿Con Él todo es qué? Con Él todo, todo es posible. Dicen, oh, yo lo haré en otro momento, lo haré cuando se pueda. John Bunyan, lo voy a hacer en inglés y entonces lo traducimos. John Bunyan escribió algo muy profundo en su tiempo. Dice, soon never comes. Lo pronto no viene es. Soon never comes. It moves ahead of us like a receding mirage in a dry and thirsty land. He who thinks to change soon waits for eternity. En español, pronto nunca llega. Marcha delante de uno como un espejismo que continúa avanzando en tierra árida y sedienta. Quien piensa cambiar pronto espera una eternidad. Y hermanos, yo he conocido gente de mi edad, he conocido gente en los 60, he conocido gente en los 70, he conocido gente en los 80. Que todavía están esperando cambiar pronto. Cuando antes posible hagas esa decisión y la hagas en forma diaria, más victorias tendrás, más sabrás cómo ser hijo de Dios. Y estar dentro de su voluntad. Porque el Señor nos ha dicho al que a mí viene que no le echo fuera. El Señor nunca se va a sentir mal de que tú sigas volviendo a él y decir, toma mi voluntad, toma mi voluntad, toma mi voluntad, te la doy, te la doy, te la doy, te la doy, te la doy. Porque él no se va a cansar nunca de escuchar esas palabras. ¿Quién se quiere poner de pie esta tarde diciendo, yo quiero ser ese tipo de persona? Yo quiero ser una persona victoriosa en Jesucristo. Yo quiero conocer lo que es tener la victoria sobre el pecado porque quiero confiar en el Señor, en el Señor mismo, en mi Señor en forma total, en forma absoluta. Amén, amén hermanos míos. Oremos todos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos tantas gracias porque tú nos has dado la solución. Porque en tus manos está la llave de todo el éxito de nuestra vida espiritual. Te damos gracias Señor que tú nos has dado la fórmula, que nos has dicho, sácate, toma tu voluntad, dámela a mí. Y yo me encargaré de eso. Señor, gracias porque en tus manos, en tus manos, sí, sí seremos victoriosos. Ayúdanos a acordarnos de estos principios. Ayúdanos Señor a inmediatamente decir y exclamar con nuestros corazones, con nuestras bocas, en voz fuerte como sea. Señor, te doy tu voluntad. Te doy genuinamente tu voluntad. Tú haz con ella lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén.